La conservación del patrimonio cultural de la nación es una preocupación fundamental del gobierno cubano y a su vez requiere que todos seamos actores conscientes de esta faena. Así está refrendado en la Constitución de la República de Cuba, donde el Estado defiende la identidad de la cultura cubana y vela por la conservación del patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la nación. Protege los monumentos nacionales y los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico. Esta disposición no es posible lograrla si todos los ciudadanos no tomamos cartas en este asunto. Aquellos que los visitan de manera casual o habitual deben cuidarla atendiendo a su importancia. Disfrutar de estos espacios de alto valor estético e histórico es un privilegio y son parte de nuestra identidad. Cuidar su limpieza y los objetos que las conforman permitirá que las nuevas generaciones también tengan la oportunidad de apreciarlas. Ellos devienen espacio oportuno para visitantes locales y foráneos, quienes se encuentran en museos, centros culturales, monumentos y sitios históricos, elementos de gran valor patrimonial. Allí encontraremos lugares que atesoran objetos valiosos, documentos originales, piezas que datan de millones de años, tradiciones, que hablan por sí solos de un país donde todo, hasta una simple esquina, tiene su historia. Sin embargo, ellos conforman el patrimonio cultural que por su conocimiento, difusión y generación, constituyen la unidad fundamental de expresión de la humanidad y precisan de una mirada diferente. El patrimonio histórico y arquitectónico de nuestra ciudad requiere de la voluntad de todos sus moradores para preservar los lugares emblemáticos que los distinguen. Doráines Ávila Hernández, LTV Noticias.